No sé si lo paro este, no sé si lo paro, Corvina, Corvina, Corvina. Corvina, 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 Corvina. Corvina, 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 Corvina. Corvina, Corvina, Corvina. Corvina, 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 Corvina. Corvina, 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 Corvina. Corvina, Corvina, Corvina. Corvina, Corvina, Corvina. Corvina, Corvina, Corvina. Corvina, 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 Corvina. ¿Sí? Están lejos Me han cortado la cola Voy a cambiar un poquito Este es el que me han picado antes Que he tenido la picada fallida Y vamos a ver ¿Qué le ponemos? Están los apaguejo ya saltando a saco Voy a meterle unos potes ¿O no? Otro TT Shark Pero un color distinto A ver si al ser más vistoso Bueno, no sé aquí qué tal se verá Mejor si blanco o naranjo Con este color de agua Buah, vaya ataque que acabo de ver en superficie No tengo ganas ya de poner popper, ¿eh? Y dejar las corvinas en paz Y es que no hay muchas Como al menos uno de momento Esto al final cuando entra un banco Hay a saco, ¿eh? O sea, no es que no haya Es que no está el banco aquí No hay mucha cola y tampoco hay No hay muchas cosas Solo hay muchas veces Voy a meter le 12 Y dejar de pasar Necesit José Saludos Lo que dijo Y Te voy a Peter Y C stacking Vamos, ahora sí, ahora sí, ahora tenemos algo, va a ser una corvinita, busca la roca. Me faría esa roca, tío, se me van a caer para allá, cómo cortan estas rocas, tío, cómo cortan estas rocas, sí, tío. Otra vez con el lenguado hoy y otra vez me parte, me ha picado el pez, se ha ido hacia detrás de una punta, he abierto picar precisamente porque ya veía todo perdido, he abierto picar para descensar el hilo, luego he vuelto a cerrar un momentito para controlar el pez, ver dónde estaba, que se ha tensado solo un poquito el hilo y ahora que se ha tensado, se ha roto. Estas rocas cortan que es una locura, tío, qué lástima, qué lástima. Vamos, sí, primer lance con Mino, primer lance con... ¿En serio, tío? ¿En serio, tío? si quieresJa. ¡No, tío! ¡No, tío! de la vieja no que yo tu lucho no que te ves a favor! Hola, Beto! ¡Saludad! ¡No, tío! ¡No, tío! Oh, tío! ¿ presentation? ¡No, tío! No sé si lo paro este, no sé si lo paro. Corvina, Corvina, Corvina. No, venir. Se va a venir acá para allá. Un chébreo de corra. Otra vez lo mismo. Otra vez lo mismo, tío. Me ha cortado trenzado. Me lo ha petado, no me lo ha cortado. Me ha petado trenzado. Y obviamente sería otra Corvina. Primer lance con el lenguadito. Es increíble. Cuando cambias de señuelo, de repente, pones un señuelo distinto y te aparecen peces, tío. Me ha pasado con la de Skipping Lure, con los palometones, dos veces. Y ahora con el lenguadito y Corvina. Tenía que ser Corvina eso. El problema es que este equipo me parece como muy pesado para estar todo el tiempo con él. Entonces este me parece mucho más polivalente, pero cuando se pican estos peces es que... Es increíble la potencia que tienen aquí los peces. Increíble, increíble. Bueno, vamos a atar otro bajo. No sé cuántas grapas he perdido ya y bajos. Es lo que hay. Esto es lo que pasa cuando pescas en un sitio que hay muchos peces, que pierdes señuelos, pierdes peces, pierdes bajo. Me he perdido. No sé qué cojones es. No sé qué cojones es. No es Corvina, es Palomo o Macarela, como mucho. Puede ser Macarela, ¿eh? Lo veo alargado. Se ha un pez robado porque me ha picado en caída, tío. Me pinta de pez robado. Macarela, Macarela. Es Macarela y le sigue a un banco de llizas. Me ha picado el símbolo en la caída, claramente. ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! Bueno, es que es el sitio de hoyo. ¡Vamos! ¡Yo creo que hay ahí! ¡Oh! Se ha desclavado este aquí. ¡Qué bonita! ¡Wow! ¡Qué bonito pez! Son pequeñitas las que hay ahora, pero muy bonitas. Muy bonitas. ¡Venga aquí! ¿Torpedo o no torpedo? Ahí está. Vamos ahí. ¡A la que se va, que se va por allí! ¡Uh! ¿Y qué viene por ahí, Ayrton? Palometón. Al, palometón. Palometón, palometón. Palometón, palometón. Vamos por el lomo. Vamos a ver la paleta, lo pillo. Ahí está, ahí está. ¡Uh! ¡Por fin! Por fin tío! Después de... 40.000 picadas. Y ya está! Se puede pegar el palomo. Es más seguro que se puede. Ya está! La he clavado! Bueno, por fin sale algo que no sea un abadejo y que no nos rompa tampoco. Ha picado este mino de Jadot Graver 68 S, primer lance, ha tocado el agua y se lo ha llevado una macarela. O sea, brutal! es que lo había usado muy poco este vino de hecho en este color lo tenía nuevo incluso tenemos ahora el agua muy calmada como veis prácticamente cero viento algunos palometones que están subiendo, o sea peces a ir constantemente pero cuesta un montón de clavar Arton como cabéis de ver acaba de sacar uno pero robado por el lomo porque les cuesta muchísimo picar, a mi me han seguido al skipping lure, me han seguido a popper me han seguido travieso me han seguido al honey trap y no se clavan, no acaban de picar están complicados ahora, supongo que por el hecho de que el mar está tan calmado pues cuesta añadir los peces así que nada, voy a seguir probando seguímoslos ¡Vamos! 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 ¡Vamos ahí! ¡Ah no, palomo, palomo! Vamos, vamos Este es más guapo ya ¡Vamos! ¡Vamos! Por fin sale uno, nos han vacilado 50 y yo me voy dentro Otro precioso palometón saharí Tiene más cara de Sahara, lo liberamos ¡Vamos! 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 ¡Jajaja! ¡Había dos! ¡Había dos! ¡Sí! ¡Qué picada más guapa de palometones! ¡Con el Z Serras! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo ha sido! ¡Está en la otra una! ¡Está al lado! ¡Está al lado! ¡Está al lado del mío! ¡Si quieres lanzarle, lanzar! ¡Está al lado del mío! ¡Palomo! ¡Vamos Palomo! ¡Vamos! 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 Bien embocado. Vamos. Mi primer palometoncete de este viaje. Qué bonito. A este pedazo de Pencil Popper, venían dos como locos toda la recogida hasta que este lo ha embocado. Cuando vienen dos, mucho más fácil, que uno acabe embocando, porque el uno por el otro se hace en competencia. Me ha picado con este Zed Serras de 50 gramos, 40 y pico gramos. Guapísimo. Vamos a soltarlo. Vamos. Qué guapo. Si queréis, si queréis. Vale, vale, vale. Tranquilo. Bueno, había más, o sea que vamos a darle. Se ha movido el viento y parece que se ha activado mucho más, ¿no, Adri? Sí. Tú también has pillado, justo se ha activado un poquito el viento y ha subido la marea. Parece que están un poquito más activos, así que vamos a aprovechar. No puede ser curvina. Espero que no sea badejo, ahí en medio. Sí. Uh. Esto es corvina. Vamos. ¡Vamos! ¡Pompa no! ¡Qué bonito pompa no! No, creo que no lo entraré por aquí ¡Cómo brilla! ¡Cómo brilla! ¡Qué guapo tío! Me he clavado un poco por los pelos, ¿eh? Creo yo Tentar entrarlo por aquí ¡Vale! ¡Yes! ¡Qué puta pasada, Ted! ¡Vaya qué pasada! Es que me flipan ¡Ve la cara! ¡Me flipan! Pica este vinilito de AC32 Color negro Primero no sé qué hacía con él Acaba César de sacar una baila al lado mío Con un vinilito digo Voy a copiarle Poner lo mismo Y me pica esta preciosidad ¡Qué lucha dan! La se ha acabado con el 4000 La caña ligera Y la lucha es muy, muy, muy brutal Muy brutal Preciosos Vamos a soltarlo rápido Vale ¡Vamos! ¡A la agüita! ¡Qué bonita en las aletas! Como en los GTs Aún se ve ¡Guau! Súper bonito, ¿eh? Lo malo es que te dejan Súper pringado de baba Increíble Aún tengo del día anterior Desde ayer Aún tengo baba aquí Pero bueno Vale la pena Totalmente Por la lucha Y por lo preciosos Que son estos peces O sea Brutal Está saliendo otra vez Hoy mucha variedad A lo mejor faltan un poquito Las corvinas Pero mucha variedad de peces O sea Una pasada Una pasada ¡Ah! Para grabarte ¡Ah! ¿Qué? ¿Puedo verlo? bueno pues ya por la tarde nos hemos venido a esta zona de playa tenemos el camping por ahí abajo pero hemos venido aquí donde vinimos ya el año pasado creo que el segundo día también como hoy y estuvimos pescando esa zona de rocas no me acuerdo si os puse nada o no en los vídeos porque solo salieron abadejos vamos a ver si hoy tenemos más suerte y salen otros peces estamos pescando en zonas de un poquito menos de profundidad que donde hemos estado pescando hasta ahora así que vamos a ver si los resultados cambian y esas están saltando a saco pero no porque las persiga nadie si no están medio jugando por ahí pero bueno ya sabemos que a veces mezclado puede haber algo o algo que entre a atacarla así que la gente ya lanzando vamos a darle la bailita si no muy pequeña llevo cositas yo pequeña he metido esto ahora un c32 de esos ha sido justo antes de salir del agua ahí así mira ha visto la vuelta y me han picado lo he notado pues aquí tienen que dar seguro o sea que ya hemos seguido los rígidos con dos triples mira lo has visto vamos has visto para ir ya seguro o para lo meter a blanco quizás jajajaja el infante uuuh bien bien vamos por fin por fin vamos aquí hay mucha variedad joder me dicen está lleno de bailas lanzo pum pago en la puta no no o si que es abadejo se ha ido para casa bueno no sé qué es no tiene pinta de abadejo está aquí ya que pepino grande esto es el menor que a molarían oh pajarera que es eso de allí jacks no como cansado de mirar por el agua buena especie nueva vamos bailita baila baila en superficie travieso venga guapa vamos te ha petado te ha petado vamos bailas dios que guapa oh se solto paradigna 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 y lo pilla una paso con el travieso le ha metido el puto abadejo me va a enrocar vamos vamos miralo abadejo con el travieso vamos 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 ahí Dios, que divertido Que divertido He parado y me ha picado Me he picado el segundo, he parado Si se lo paro, me he picado Dios Otro badejo Está mezclado aquí a los peces Aquí están mezclados Para, hombre, para Ahí creo que son bailas Vamos a ver A ver si le dan a Popper ¿Dónde papá? Uh, le han dado Vamos a lanzar lejos, a ver A ver si hay algo a lo lejos Vamos a ir Esto se la padejo Creo yo No, 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 no Una baila Una baila, Popper Una bailita, Popper Let's go Que divertido Es como pescar luminas Pero más agresivas Vamos Vamos a ir Bailas Son bailas, sí Vamos a bailar No, 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 no 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 Madre mía, como ha salido la pared. Vamos. Vamos ahí. Vamos ahí. Vamos ahí. Carpa, carpa. Carpa roja. Una especie para mí. Carpita roja. Let's go. Es muy parecida a una cubera, chicos. Muy parecida a una cubera. Let's go, let's go, let's go. Mira qué puta preciosidad. ¡Uh! Qué preciosidad de pez. Y has clavado una cubera, eh. Clavado una cubera, tío. Bueno, pues, bueno, es parecida más que tacho esta vez. Carpa roja. Muy, muy, muy parecida a una cubera. También voy a mirar cuál es el nombre científico y compararlo con la cubera. ¿Tú sabes si son de la misma familia Adri o no tienen nada que ver? Tiene mucha pinta, la verdad. La verdad es que la forma, lo que llaman pargos en México y tal, lo llaman pargos. Tiene pinta de disparido bruto. Se parece muchísimo, tío. Qué preciosidad. Nueva especie, tú. Con C32, a darting. A ver, enséñame el lomo y la barriga. Mira, el lomo así, verdoso, camo. Y la barriga es brutal, eh. Y la barriga ya es brutal. Por eso se llama carpa roja. Súper rojiza. Brutal. Vamos a soltarla. Levant. Ahora, ahora, ahora. Estoy escondido ya. Vamos, nueva especie. Puta madre. Vamos a ir a buscar algo más. Bueno, pues como veis, hasta aquí el día de hoy. El sol ya no está. Queda esta luz muy guapa, por cierto. Hemos estado badeando un poquito por aquí. Hoy los peces estaban bastante más difíciles que ayer. Ha costado un montón en la primera zona que hemos estado. Donde ayer salgamos, entre todos, muchos peces. Hoy ha costado más, pero me voy bastante contento, la verdad. Al final, por mi parte, una macarela, un palometón, que aún no había sacado ninguno. ¿Qué me ha sacado esta mañana? Al pómpano. El pómpano ha sido muy, muy guapo. Así que muy contento. Y para rematar esta tarde, una carpa roja. Las tardes son cortitas, entonces no tenemos muchísimo tiempo para pescar. Así que más que conforme con la carpa roja, que era una especie que tenía muchas ganas. Ya que aquí está, pues quería tacharla de la lista. Y así ha sido. Así que súper contento. Esta mañana, por cierto, ha salido otra, creo. Así que bueno, día muy divertido, la verdad, otra vez. Es una barbaridad los peces que hay aquí, en comparación a la que estamos acostumbrados en el Mediterráneo. Así que se agradece muchísimo pasar unos días aquí sacando tantos peces. Incluso las bailas de esta tarde las he disfrutado muchísimo, muchísimo en superficie. Ya sabéis que es una pesca que a mí me encanta, pesca ligera. Y más si es de superficie y más si es desde playa ya. Vamos, me lo paso bomba. Así que nada, poco más por hoy. Espero que os haya gustado este vídeo, espero que os haya entretenido. Mañana seguimos, nos quedan aún unos días por aquí. Así que lo dicho, mañana seguimos. Si os ha gustado el vídeo, dadle a like, compartidlo en vuestras redes. Suscribiros para no perderos los próximos de la serie. Y sin más me despido. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!